¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. El día de hoy quiero platicarte cómo ser rico millonario según Robert Kiyosaki. Entonces, voy a hacer una serie de varios videos. Este es el primero de varios, pero necesito que, por favor, pongan mucha atención. Bueno, voy a explicar un concepto que explica Robert Kiyosaki. El concepto es de que hay cuatro tipos de formas de ganarse la vida. ¿Sale? Esas cuatro formas de ganarse la vida son, uno, siendo empleado, ¿no? Siendo empleado, pues todo el mundo lo conocemos, es vamos a trabajar y a cambio de unas horas de trabajo o de una actividad que desarrollamos, bueno, obtenemos ingresos, ¿no? Esta forma tiene una limitante y esa limitante es el tiempo. No vas a poder ganar más de cierto dinero derivado de que no puedes sacar más horas del día. Entonces, bueno, esa es la primera forma, ¿no? Obviamente hay gente muy bien pagada, hay profesionales que ganan muchísimo dinero, hay profesionales que ganan muy bien, ¿no? Pero bueno, esa es una forma, ¿no? Segunda forma, pero no te has suscrito, ¿verdad? Ve y dale click a la campanita, suscríbete. Segunda forma para hacer dinero es ser un autoempleado. Entonces, para ser un autoempleado tienes que desarrollar ciertas características, habilidades y, bueno, tienes ciertas situaciones el ser autoempleado. Pero bueno, esto quiero que sean videos muy cortos, así de que si quieres ver el siguiente escalón de autoempleado, por favor, ve al video que está aquí arriba y te explico ahí cómo ser ahora un autoempleado, cómo saltar de empleado a autoempleado. Una segunda forma para tener riqueza y volverse millonario. Bye.